Hola amigos, espero aprender con bloggers. Saludos desde el canal de YouTube. Hoy mostraré cómo hacer la manga diseño de fórmula. Será medida el perímetro de centímetro. Hola amigos, después de ver mi video, el nuevo al mundo no se enfrenta cualquier problema con el diseño de la manga. Con un forqué, suerte. Pero mira el video con paciencia. Entonces, empecemos. Primero dibujaré una línea como esta. Esta línea es para la línea de dobladillo de la manga. Luego dibujaré otra línea así. Esta línea es para la línea medida de la manga. Ahora tomaremos la longitud de la manga según la medida. Perú de esta línea de dobladillo. Por ejemplo, longitud de la manga 15 centímetro. Ahora, tomaré altura de la tapa de la manga. Reglas para la fórmula. Hola amigos, me dirá la sisa. Táserá de la entrada del petron. Entonces, dividir la medida en cuatro. Y tú me una parte de la altura de la tapa. Ya pequeñito, tomaré dos centímetros dos dotes. A cinco milímetros menos, entonces la medida de la cisa. Hola amigos, siempre la medida de la bíceps de la que será tomaré más de cinco milímetros. Hola amigos, ahora consideramos la fórmula de la curva de la manga. Este es nuestro diseño de petron, la breza, la breza entre el fondo del umbro y la línea del pichu. Reglar, 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 tres o cinco milímetros. Reglar, 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 tres o cinco milímetros. Reglar, 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 tres o cinco milímetros. Ahora, estamos de este pronto a este pronto. A este pronto, dibujaré línea así. Hola amigos, esta línea para la cisa de la entrada de línea. Reglar, 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 tres o cinco milímetros. Si te gusta mi vídeo, entonces suscríbete y comparte seguro. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.